Un saludo a todos los vecinos faranduneros de Xochitlán, estamos desde el centro de convenciones del Hotel Front Plaza para vivir la alegría por la vida que proyecta el carnaval y fui bien acompañado por esta beldad originaria de mi tierra natal, Masai. Saludos a todos los vecinos de Xochitlán, de parte de Estefanía Alemán, Miss Mundo de Nicaragua 2015. Nos vemos y recuerden todos los detalles por el canal joven de Nicaragua, TN8.